En rueda de prensa, los tres concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos al Bolote han presentado una moción en la que proponen buscar alternativas para la gestión pública de la Escuela Infantil del Chaparral. Izquierda Unida apuesta por un modelo de cogestión y solicita apoyo a diputación a través del área de asistencia a municipios. Proponer que sea la Diputación de Granada la que nos dé un estudio de viabilidad en esa búsqueda de alternativas a través de la asistencia a municipios y sobre todo la subdelegación de gobierno de Granada que es la que impone esa no continuidad del personal para poder de alguna manera que nos concedan una moratoria. Los ediles sostienen que el modelo de cogestión ya se está llevando a cabo en municipios como Santa Fe, un modelo que implica la creación de una cooperativa de servicios. Es el modelo de cogestión ya que la cooperativa estaría participada por la entidad municipal, en este caso el ayuntamiento, de una forma mayoritaria. Las trabajadoras serían igualmente cooperativistas y serían las que junto con el ayuntamiento llevarían adelante este servicio público. Se está llevando por ejemplo adelante en Santa Fe. En su moción este grupo político pide también la intervención del sindicato Comisiones Obreras para estudiar la situación laboral de las trabajadoras de esta Escuela Infantil La Encina.